La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y de este canal de YouTube. Hoy el Señor a través de su palabra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 19 nos ilustra por medio de una parábola aquellos dones que Él nos ha transmitido a cada uno de nosotros. A ver, ¿cuántas cosas hemos recibido nosotros en nuestra vida? ¿Cuántas cosas, cuántas bendiciones? A ver, ¿qué dote he recibido yo de parte de Dios? Ahora, la pregunta no está en cuánto he recibido porque posiblemente lo tenemos nosotros muy claro. Bendiciones, diríamos, en derroches, en grande, en abundancia. Hemos tenido muchísimas bendiciones. Tenemos nuestras familias, tenemos inteligencia, tenemos nuestros estudios, tenemos una gama de bendiciones, alegrías, tristezas, aprendizajes. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿verdaderamente estoy colocando al servicio de mis hermanos los dones que he recibido? ¿Cómo será cuando el Señor me pregunte a mí qué he hecho con todos estos dones que he recibido? Recuerden esta palabra que el Señor nos dice, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. A ver, al que tiene, ¿por qué tiene? Porque sencillamente se ha entregado, se ha donado y se ha esforzado por ofrecer, por transmitir, por compartir. Al que no tiene, ¿de qué se habla? De aquella persona que no ha sido capaz de entregarse, que no ha sido capaz de donarse por la causa del bienestar para el resto de la humanidad. La invitación que el Señor nos hace a través de su palabra es a que nosotros seamos desprendidos, a que seamos generosos, a que compartamos. A ver, vamos a compartir todas aquellas bendiciones, toda aquella herencia que el Señor nos ha permitido a través de nuestra vida. La alegría, a ver todos aquellos momentos en que nosotros nos sentimos bendecidos por Dios, compartir la fe, compartir la esperanza, compartir la pasión por tantas cosas. De esa manera nosotros construimos el reino de los cielos. Compartamos más, no seamos tan egoístas y el Señor nos premiará porque a quien da, recibe muchísimo más. Al que se limita, se le quitará hasta lo poco que tiene. Que el Señor le bendiga y les acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.